Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Soy su profesor Víctor Hugo Salinas. A partir de hoy vamos a empezar una nueva etapa, donde todos los que quieran aprender me van a seguir para que completemos este año. Vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a leer adecuadamente. De manera que estén atentos que pronto les voy a mandar muchos contenidos para poder divertirnos. No se preocupen que su profesor les va a acompañar hasta fin de año para que aprendamos todos. ¡Los quiero muchísimo mis queridos enanos!